Hola, soy Oscar Mata. Esta será la última presentación de nuestro estudio acerca de Satanás y los demonios. Son diez partes de este estudio. Si usted no ha visto las anteriores, le invito a que las vea antes de ver este. Sin embargo, este puede verlo individualmente también. Hoy vamos a ver cómo vencer a Satanás. Vamos a basarnos en textos de la escritura para hacer un análisis. Efesios 4.27 dice, Ni deis lugar al diablo. Con esto nosotros podemos pensar de qué manera podemos vencer a Satanás. Bueno, no debemos desmayar para no darle lugar y debemos expulsar de nuestras vidas todo aquello que ofenda a Dios. Todas las cosas contrarias, todas las cosas negativas, todas las cosas pecaminosas, lo que hacen es dar lugar al diablo. Pero cuando nosotros dejamos estas cosas, dejamos de esos pensamientos impuros, cuando dejamos de actuar inapropiadamente, cuando dejamos de pensar de manera tan pesimista, entonces nosotros empezamos a no darle oportunidades al diablo. Vivimos en un mundo en donde las prisas y tantas cosas hacen que el diablo tenga campo ancho para actuar contra las personas. También Efesios 6 dice en el verso 11, Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Según el apóstol Pablo aquí, el diablo siempre va a tratar de acechar, aunque no le demos lugar, él siempre va a tratar de acechar porque es una lucha. Y entonces lo que dice el apóstol Pablo aquí es que nos vistamos de la armadura de Dios. Si usted sigue leyendo Efesios 6, desde el verso 11 en adelante, usted va a encontrar cuál es la armadura de Dios. Pero así en resumen, la armadura de Dios es la verdad, la justicia, el evangelio, la paz, la fe y la salvación operada por la gracia. También la palabra de Dios, la oración, estar velando y la perseverancia. Esto es muy importante para que un cristiano pueda defenderse. Pero si un cristiano pues actúa con mentira, con injusticia, sin apego al evangelio, no tiene paz, ya no cree adecuadamente. Si no estudia la palabra de Dios, si no ora, si no vela, si no es perseverante. Bueno, ahí será derrotado por Satanás definitivamente. Primero Pedro 5, 8 dice Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí dice Sed sobrios y velad. El diablo siempre anda alrededor viendo cómo nos hace flaquear, cómo nos hace estar lejos de Dios. Debemos velar manteniendo nuestra fe y nuestras plegarias de manera constante. Debemos mantenernos alerta como creyentes. No debemos desmayar de ninguna manera. Santiago 4, 7 también dice someteos pues a Dios resistida al diablo y huirá de vosotros. Bueno, aguantar todos los embates del enemigo también es importante. Hasta el diablo se fastidia y él se retira. Eso dice por eso dice resistida al diablo y huirá de vosotros. Cuando el diablo ve que usted le da cabida, pues bueno, él se queda ahí. Pero cuando ve que tanto intenta, intenta, intenta y usted no da lugar, usted resiste, entonces ni a él le gusta perder el tiempo. Prefiere irse a buscar otros más débiles precisamente para que no haya ninguna circunstancia de pérdida de tiempo para él. Él anda buscando por todos lados. Pero si encuentra un fuerte, hasta el diablo es cobarde. Con los fuertes no le gusta estar. Con los que aguantan no le gusta. El diablo también es cobarde. Él también huye. Lucas 4, 13 dice y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, también debemos ver que el diablo aparentemente suspende la tentación cuando no tiene éxito. Pero aquí dice se apartó de él por un tiempo. Quiere decir que después regresa con nuevas artimañas. Cuando regresa hay que volver a resistir para que se vuelva a ir. Eso es lo que él lo que él hace. El diablo se le acaba todo. Pareciera que el diablo sabe mucho, pero el diablo se le acaba también y dice ya no vas y no puedo hasta que regresa. Ecclesiastes 18 dice. En que hiciera hoyo caerá en él y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Bueno, Dios ha puesto un vallado de protección para sus hijos. Es decir, casi como como un muro, no? Eso es un vallado. Aportillar es romper una muralla o pared para hacer una abertura en ella. También es romper, abrir o descomponer cualquier cosa unida. En nuestro caso, todo aquel que haga agujeros en el vallado, en ese vallado de protección para introducir cosas prohibidas por Dios o para salir a dar un paseo al mundo, entonces será mordido por Satanás. Por eso dice el que aportillare vallado le morderá la serpiente. De la misma manera, todo aquel que atente contra la unidad de la iglesia también es mordido por Satanás. Job 41, versos 1, 4 y 8 dice sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua. Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. ¿Qué aquí nos trata de decir aquí? Que no se puede hacer pactos con el diablo, porque todos aquellos que se acercan a él nunca más vuelven. Aquellos que estuvieron en el camino de la verdad y se entregan a Satanás, si hacen pactos con él, posiblemente nunca regresarán. El diablo cuando toma a alguien, lo acaba de una vez. No se puede hacer pactos con él. Tenga cuidado. No hay que jugar a estar con Dios y con el diablo. Primera Corintios 10, 20 dice Antes digo lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí está diciendo que sí podemos hacernos partícipes con los demonios. ¿Cómo? Bueno, con la idolatría, con las fiestas de origen pagano. ¿Por qué? Porque son en honor a los demonios. Lo que se sacrifica a los ídolos. Eso es un sacrificio para los demonios y nos hace ser partícipes con ellos. Los cristianos no debemos tener parte con ídolos ni con fiestas de origen pagano, aunque hoy tengan nombre cristiano. Cuídese de estas cosas, porque con eso le damos lugar al diablo. Segunda Corintios 6, 15 también dice ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí lo que está diciendo es ¿en qué tratos hay de Cristo con el diablo? Pues ninguno. No debemos mezclarnos con ninguna adoración pagana, con ninguna fiesta pagana, con ninguna costumbre pagana, ni con cualquier forma de idolatría. No debemos mezclar lo santo con lo profano. Tengamos mucho cuidado con estas cosas, porque con eso también le estamos dando lugar al diablo. Y aquí estamos estudiando hoy cómo vencer al diablo. Primera Juan 5, 18 dice Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vea, el maligno no le toca. ¿A quién? ¿A quién no le toca? Pues aquel que ya dejó esas prácticas y que se ha dedicado a servir a Dios. Satanás no tiene poder contra nosotros, a no ser que nosotros se lo demos. La manera como le damos poder es pecando, haciendo el mal, haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Efesios 3, 10 dice Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vemos aquí que la iglesia tiene autoridad sobre los demonios para vencerlos, pues Dios nos ha dado sabiduría para derrotarlos. Esta es la razón por la cual debemos permanecer en la iglesia, porque esa autoridad la tiene la iglesia. Ah, es que no necesitaría ninguna iglesia. Bueno, no vaya a ninguna iglesia. Yo creo que aquí oro desde mi casita. Está bien, haga lo que usted quiera. Pero aquí el apóstol está diciendo a nosotros. Aquí dice que a nosotros, la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia, por medio de la iglesia. No a personas individuales. Es a través de un grupo colectivo de creyentes. Aquel que anda solito por allá, bueno, es como el venadito que se apartó de la manada. Y bueno, a ese es el que se come el león, al que se aparta. Lucas 10, 18 dice volvieron los 70 con gozo, diciendo Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Aquí vemos que por causa de la predicación del evangelio y de toda la obra que estos evangelistas enviados por Jesús estaban haciendo, Jesús les dijo que él notó como Satanás estaba siendo derrotado con gran rapidez, como la rapidez de un rayo cuando cuando cae. Algunos aquí dicen, mire aquí de esto, Jesús está hablando de cuando el diablo fue expulsado al cielo. No, este texto está hablando de la manera como el diablo es derrotado y la rapidez con que el diablo es derrotado. Cuando se predica el evangelio, cada vez que la iglesia hace obra evangelística, cada vez que la iglesia hace su obra en el mundo, cada vez que la iglesia impacta al mundo de alguna manera, cada vez que la iglesia impacta a alguna persona de alguna manera, el reino de las tinieblas es derrotado en ese lugar y es echado por tierra con gran rapidez. Entonces, ¿cómo podemos derrotar a Satanás? Bueno, hay que alcanzar más almas para Cristo. Y por último, Tito, capítulo 2, versos 7 y 8, dice Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí vemos que el diablo siempre querrá acusarnos. Él también tiene ayudantes hasta en las iglesias que viven juzgando y acusando a los demás. Pero lo que tenemos que hacer es ser ejemplos de los demás con buenas obras. Así el diablo no tendrá nada de que acusarnos. El problema es que sí tenga algo de que acusarnos, cosas que estamos haciendo incorrectamente. Por eso, cuidémonos, cuidemos nuestra reputación. Ya vimos varios pasajes aquí. Si usted desea profundizar más en esto, vuelva, mire este video varias veces, tome nota de los textos bíblicos y vea usted lo que la escritura dice acerca de cómo derrotar las acechanzas del diablo. Soy Oscar Mata. Este fue el último estudio de este tema completo, Satanás y los demonios. Es un gusto estudiar con usted. Paz a usted y su familia.